Protección Civil de San Cristóbal de las Casas y de Chiapas hicieron una breve evaluación de los daños de la Onda Tropical 3, con el dato de 217 viviendas afectadas en nueve colonias. En el reporte preliminar se informa que en el fraccionamiento Bosques del Sol hay 40 casas inundadas, entre los 40 centímetros y un metro de altura. En la colonia Campanario, uno y dos de igual forma 40 viviendas, estas afectadas con agua al interior entre los 30 centímetros a un metro. En Corral de Piedra son 10 casas inundadas con un tirante aproximado de 40 centímetros a un metro. En tanto que en Rancho Nuevo hay 20 viviendas inundadas hasta con un metro. En imágenes que circulan en redes sociales se puede apreciar que también la zona de las grutas está afectada. En Pedregal son 80 viviendas también con un tirante de hasta un metro, en tanto que en Lagos de María Eugenia la altura del agua ha llegado a los 40 centímetros. Samuel Revueltas, alerta Chiapas.